El tener que manejarme online para todos los trabajos, para descargarme los apuntes, bueno, pues sí que me ayudó a tener más manejo, sobre todo el ordenador, y no tener tanto miedo. Me levantaba prontito por la mañana y dedicaba todos los días un rato, si no a estudiar, sobre todo a hacer trabajos, porque lo que más te piden son trabajos constantes. Yo creo que siempre te quedan muchas cosas por aprender, no unas pocas, y creo que nunca es tarde, además, para ponerse a estudiar lo que uno quiere. Yo llevaba muchos años dando clases, con lo cual, bueno, en lo que es la vida de un profesor, yo siempre he opinado que lo aprendes trabajando, pero secundaria y bachillerato no me abrían las puertas si no tenía el máster, entonces, gracias a él, he optado al puesto de trabajo que yo quería, que era sobre todo secundaria, bachillerato y formación profesional, y sin él, pues en la mayor parte de los centros te echaban para atrás. Me pareció la mejor alternativa hacerlo online y poder compaginar las dos cosas a la vez. Yo creo que las tecnologías ayudan en muchos casos, también perjudican en muchos otros, entonces yo creo que tienen que aprender a usarlas. Cambio sí que me ayudó mucho a la hora de aprender a hacer una programación didáctica, que era algo que yo no había hecho hasta ese momento, y como fue la alternativa que cogí para mi trabajo de fin de máster, pues no me quedó más remedio que aprender a hacerla. Con el máster que me ha abierto el mundo de la formación profesional, ahora es uno de los cursos que más me gustan. Yo la verdad es que soy una persona que, todos mis compañeros me lo dicen, porque siempre vienes con la sonrisa en la boca, pero porque soy feliz viniendo a trabajar. Y yo siempre he dicho que aunque no me pagaran, seguiría viniendo a trabajar, porque me encanta mi trabajo. Entonces es algo muy gratificante.